Hola hermanos, aquí estamos a la orilla del lago Villapica junto a nuestro hermano Manuel quien cada año nos facilita sus catamaranes para realizar la actividad religiosa que tenemos el 2 de febrero. Este año no va a ser la excepción que vamos a contar también con la colaboración de nuestro hermano Manuel y así también con otros que tienen sus catamaranes y que han colocado a la disposición nuestra para que podamos realizar la navegación con la gente y la imagen de la Santísima Virgen por acá por este lago. Una navegación más o menos de media hora y luego a las 20 horas tendremos la Santa Misa aquí en la ribera del lago. Invitamos a todos los hermanos, a los que están de vacaciones, que puedan encontrarse con el Señor y la Santísima Virgen ese día 2 de febrero. Desde las 7 y media de la tarde vamos a navegar, como decíamos, y luego a las 20 horas la Santa Misa. Desde ya le agradecemos por don Manuel. Estamos ahí a disposición con él, porque en día 1, eso es lo que hace, si todo no se puede hacer, es bienvenido. Claro, le agradecemos su generosidad, su fe también, porque el producto de la fe que usted puede hacer es correctamente. Claro, eso pasa, claro, eso es lo que pasa. Si no hubiera fenómeno, no, porque me interesaría más la parte económica que poder dar lo que se puede hacer. Lo satisface más a uno de repente. Claro que sí. Así que le agradecemos por don Manuel, que el Señor lo bendiga a usted y a su familia. Y bueno, desde ya le reiteramos la invitación a todos los hermanos para el 2 de febrero. Ya a la próxima semana.